Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de los destornilladores y las puntas especiales. Un pequeño recordatorio de cuáles son los 4 o 5 destornilladores básicos que no nos tienen que faltar nunca en nuestra caja de herramientas si queremos desmontar pequeños electrodomésticos de típicos exprimidores, tostadoras de pan, cafeteras, los pequeños electrodomésticos que andan por la cocina de casa. Pues bien, algunos destornilladores los podemos comprar, otros es casi más aconsejable hacerlos uno mismo ya que comprarlos a veces puede ser más complicado. El primer consejo que os voy a dar, si compráis destornilladores de tipo torch, que los mismos sean con la punta de seguridad, el torch de seguridad, con la punta hueca. No os aconsejo que compréis el torch con la punta maciza. Motivo, para muchas cosas el de punta maciza nos puede ser útil, nos puede ir bien, pero el de punta de seguridad, os vais a encontrar que muchos electrodomésticos llevan dicho agujero, la punta de seguridad central. Por lo tanto, si no queréis tirar el dinero comprando una cosa que luego nos pueda ser útil, lo dicho, compraros, no compráis el de punta maciza como serían estos, compraros los de punta hueca. Véis que hay un pequeño repertorio de modelos, hay el T27, el T25, el T15, el T20, el T10 y luego otros. Pues bien, lo dicho, cuanto más tengamos, muchísimo mejor, más cosas vamos a poder solucionar. De todas maneras, ¿cuáles son los recomendables? Los recomendables son, para mí, mi consejo que os doy, tanto el T25, T15, T20 y T10. Estos cuatro básicos, todos con la punta de seguridad que hemos hablado. Y dentro de los básicos, dos que no deben faltar. Sería el T20, que nos lo vamos a encontrar en lavavajillas o aparatos ya de tamaño más grande. Y el T10, por eso lo he marcado con la cinta azul, para recordarme, para tenerlo más a mano cuando lo tengo que utilizar. Aparatos que llevan agua. Y el T10. El T10 nos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en algunos modelos de cafeteras de tipo dulce gusto y similares. Por eso le he puesto la cinta de color café. Estos dos básicos, en cualquier caja de herramientas. Y luego, para otros pequeños aparatos, podemos encontrarnos los tornillos triangulares. Pues para los triangulares, encontrar el destornillador específico se complica un poquito más. Muchas ferreterías no lo tienen, o grandes superficies de tipo bricolaje. Entonces, lo más aconsejable es usar un destornillador viejo, fino, limamos la punta, cogemos el tornillo que tengamos que destornillar, vamos comprobando y poco a poco vamos limando la punta y lo vamos adaptando. Con eso conseguiremos una herramienta casera perfectamente útil para quitar los tornillos. Y otra herramienta casera sería el destornillador en forma de spanner, en forma de punta de dos puntos, en forma de U. Con este lo mismo, con un destornillador viejo, en lugar de tener que comprar puntas o destornilladores, cogemos uno viejo, le hacemos la embocadura en forma de U, en forma de C y tendremos un destornillador perfectamente útil. Y ya otro que ya os he mostrado en vídeos anteriores, por lo tanto no me voy a enrollar, es el de tornillos ovalados para cafeteras Nespresso. Os pongo los links de los vídeos que he dedicado a temas de destornilladores para no alargar este más. El tema de comprar puntas, pues las que encontráis que sean lo más completas, mejor que tengan la mayoría de puntas específicas. Encontraréis de más calidad, de menos calidad, eso ya depende de lo que encontréis en el mercado. Y si tenéis que comprar una caja de puntas, el problema que tienen las puntas muchas veces es que para adaptarnos a según qué agujeros, pues la punta no cabe. Para darle una utilidad más a la punta es que con una dremel, con una máquina de disco, con una sierra, le hagáis una canal, un corte en las puntas, por lo tanto con esto lo que conseguiremos es que sitios donde no nos cabería el destornillador por las puntas, como sería este, no nos pasaría por el grosor que tiene, si nos pasa una punta punta, podemos introducir la misma y con un destornillador normal, de pala plana, podríamos destornillar. Es una idea que lo mismo ya os lo di en un vídeo anterior. Pues nada, espero que os sirva de utilidad y que a la hora de comprar destornilladores, pues ya tengáis en cuenta el tema de los destornilladores con la punta de seguridad, los dos que son básicos, que yo os recomiendo, el T20 y el T10, y los otros dos que ya son de fabricación casera. Hay una última opción que sería el típico, la típica juego de llaves, como serían estas. El problema es que muchas veces, debido a la escasa longitud, pues según donde no nos cabe el juego de llaves. Pero bueno, también puede ser una opción a la hora de tener que comprar. Pues nada, espero que os sirva de utilidad, que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.